El Fondo de Inversión Directa de Rusia, que comercializa la vacuna anticovid de Sputnik 5 en el exterior, prometió a los países de América Latina que pondrán fin este mes a los retrasos en los suministros del preparado ruso. El equipo de Sputnik 5 confirma que debido al gran aumento en la capacidad de producción de vacunas, los retrasos temporales en la entrega del segundo componente se resolverán por completo en el mes de agosto. También se señala que se han establecido acuerdos de fabricación con 14 países, lo cual permitirá duplicar la capacidad de producción y destacó, en particular, el papel de Serum, el mayor productor de vacunas del mundo. El Fondo anunció que Argentina comenzará a producir la segunda dosis de la vacuna a fin de cubrir sus necesidades internas y las de los países vecinos. La demanda de Sputnik 5 a nivel internacional sigue siendo muy alta debido a su eficacia y seguridad excepcionales, así como la ausencia de efectos secundarios graves, como los que se han observado durante la aplicación de otras vacunas. Además, se recuerda que en países como Argentina y México, en los que la Sputnik 5 fue incluida en las campañas de vacunación, se ha observado una disminución constante de los contagios y defendió que este fármaco es una de las vacunas más eficientes contra todas las cepas del coronavirus, incluida la Delta. El Fondo Soberano Ruso desmintió los informes inexactos de algunos medios de prensa y precisó que ni un solo país ha cancelado su contrato de suministro de Sputnik 5. Por el contrario, la demanda continúa aumentando significativamente debido a su excepcional seguridad y eficacia, como se demuestra a través de los datos de vacunación a nivel mundial. Los retrasos de los envíos de la vacuna anticovid-19 rusa Sputnik 5 han suscitado reclamaciones en países de América Latina, región considerada por Rusia como el mercado más prometedor para este preparado, vidosis y siembran dudas sobre la capacidad de su industria farmacéutica para cumplir los contratos.